Para fortalecer los lazos de parentesco y promover el pleno crecimiento de los infantes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yucatán realizó el evento Actívate en Familia, en el que más de 600 alumnas y alumnos de seis guarderías participaron en una exhibición de matrogimnasia y estimulación temprana. Durante la muestra, efectuada en el gimnasio 2 del Complejo Deportivo Kukulcán, la presidenta del DIF Estatal, Sarita Blancarte de Zapata, atestiguó los ejercicios que las y los infantes juntos con sus padres y madres desarrollaron bajo la orientación de un equipo de instrucción especializado del Instituto del Deporte de Yucatán, IDEI. El director general del DIF, José Límber Sosa Lara, agradeció a las familias y el cuerpo docente por participar en estas dinámicas que refuerzan los vínculos afectivos y de unión, además de prevenir, detectar y revertir situaciones que en un futuro podrían afectar la condición física y emocional de niñas y niños de cinco años de edad. El director del IDEI, Juan Manuel Sosa Puerto, dio la bienvenida a quienes asistieron y subrayó la importancia de que las y los integrantes de la célula más importante de la sociedad convivan y practiquen constantemente el deporte, pues no únicamente mejora la salud física, sino que permite desarrollar capacidades motrices y cognitivas en infantes. Acompañada de su hija, Monserrat Zapata Blancarte, la titular del patronato DIF Yucatán, conoció diversas técnicas que incentivan el proceso corporal y emocional de niñas y niños entre 24 y 30 meses a través de la matrogimnasia, así como de bebés entre 7 y 18 meses con la estimulación temprana. En las rutinas de activación colectiva participaron alumnas y alumnos de las estancias infantiles adscritas al sistema DIF Yucatán y a los institutos de seguridad social de los trabajadores del estado de Yucatán, ISTEI, de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, ISTE, y mexicano del seguro social, IMSS, así como de las secretarías de educación estatal, CEGAY y de seguridad pública, SSP. Noticias día a día.